ah me tocó contra el goto voy a mutearme ya ya vuelvo puta ya sacaron putt ya me la bajaron ya no quiere concentrarse jugar magina hace mil años que no juego magina ya volví mano, ya volví si hubieras perdido igual hubieras hecho stream no, si hubiera perdido no hubiera hecho obviamente yo no tengo un contrato en trobo así que no tengo por qué hacer stream el stream de acá, ni siquiera estoy en trobo 500 mano, el stream de acá lo hago por amor al arte estoy encontrando un beast si estoy en trobo 500, no sabía mano mira mano yo les cuento cómo hice stream, de la nada estaba existiendo con mi vida haciendo mis cosas dieta, planes, x cosas y vino un boss, un guadón de trobo y me dijo me dijo hace stream, te doy contrato pero yo le dije no, 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 no puedo, no estoy listo y me dijo ya es normal si puedes pasa si haces stream y ya pero yo no estoy lucrando no he ganado nada de trobo loco yo soy un tipo que está ahí nomás shhh no back, 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 van a matar qué es, v5 qué es, es v5 off o v5 v5 medio el voto no te va a ganar, oye yo ya sé tu secreto drakela, no me vas a hablar jajaja bueno si supiera drakela a quien se está, a quien se ha canchado pago el pago, pago el pago oh, por favor hit a por, hit a por, hit a por oh, fallo, huevon la huda al mago ok, ok, no hay problema no hay problema denite, denite crips, denite crips, denite crips podemos matar a jing a nivel 2, ok, con nivel 2 co-tive ah, hablo español, hablo español ah, 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 mira, 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 mira nice bien, bien, bien no sé, pemano, ¿cómo sé si hablas español, huevon? voy a pulear, voy a pulear ya, ya escúchame, no tiene maná el pizza, si puleas bien, se puede volver a morir el voto atento, ah, pulea bien mira, 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 mira al voto, mira al voto, mira al voto, mira al voto, mira al voto walvis, al voto, al voto, al voto, al voto ya está tilteado el voto ya está viniendo acá alvis si, 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 tú tienes que iniciar, yo te sigo no, falle, huevon, salve, salve ¿tienes salve? dámela, 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 dámela ya, escúchame, déjame ganar level de toda esta wave, ¿ok? es mucha wave ya, que se pushe de la línea y le damos, ah, atento, atento, por favor ya tienes tu orbe, mira, mira, tú tienes que iniciar, mira, 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 mira pégale, pégale, pégale bien de arriba está cachado el voto y el voto y ahora sí, déjame ganar level, brother, déjame ganar level atento, si es que el bis, si es que el bis sube acá, se muere, ah pega, pega la torre, pega la torre, bis digo, tren oh, ya, no, los creeps se fueron, huevon el águila, el águila mira la lina puede ser que muera, puede ser, no soy segura fortifica, fortifica, que no mueran los creeps solo defiendan, solo defiendan, no jueguen a matar, solo defiendan el roche ¿tiene al cagile este amacada? ¿has stackeado? no, no o, podemos ir abajo? vayan, vayan ustedes, yo no voy a ir, joder o sea, no, no, mejor no, no, yo voy solo voy solo, porque hay cosas de pégale Quiero romper ellos arriba Oh escúchame, creo que la Weaver me ha bloqueado los anciens, si puede desbloquearlos La luna también estaba abajo, me lo li weón Me sentí a Arachnid, Spiderman me dice Deja, deja porfa Alguien proteja a Starya, porfa, no pueden estar todos arriba weón Necesito farmear, están parados ahí weón Porfavor ven tren si puedes Ya tengo daga, ya tengo daga, una smoke, go smoke Un war, solo quiero que me pongas un war tren, un war por acá Ayúnel, ayúnel, lo matan weón Volteamos, volteamos con mi daga eh Ya sabía ya que el goto estaba ahí weón Muérdelo Muérdelo Uh, ahí está Puede ser que te peguen incluso Drakela Marro marro, pero no tienen Dune Dejate Manta, no tienen Dune ni Laguna No, yo quiero, yo quiero llegar, yo quiero llegar lo más rápido a mi Manta Yo voy a formar, yo no voy a romper la torre, quiero formar No puedo ir, necesito esto yo ah No, 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 no no Ahí está queENT No. No, 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 no manta ¿Qué clase es nada wyllan a mi Manta? Ж一些 masabilizador Ah No hay que verlo No hay que verlo No hay que verlo No hay que verlo No lo chapo, güey. Voy a jugar así, hay que jugar por arriba. ¿Tienes para mi manada, Trent? Aquí es mi manda, dame manda. Vengas a mí, vengas a mí. Cuidado, cuidado. Voy a pushar en arriba. ¿Pueden hacer el MOC tal vez? ¡No! ¡Párate adelante, por favor! ¿Es rollo? Ese guato saca su DOOM para paltear. Héctor siempre le saca ese trozo a M. Un Dota decente, dices. Tiene DOOM y BIS. Si blinqueas, ¿cómo se va para adelante? P. Termines Z tan FK. Sí, estoy terminando. K1, ¿por qué se está yo para prender? No sé, quise prender. Quiero hacer varias horas para... No sé, pues, para ver cómo está, qué tal... Si puedo cumplir 17.000 horas. ¿Está bien a hablar Matthew? No, ¿para qué? Matthew es buena gente, weón. Estoy con sueño, no he dormido bien, weón. Voy a jugar otra vez, ¿eh?